La presencia en esta convocatoria que hemos hecho para denunciar los atropellos que el síndico de Baní Santos Ramírez viene realizando con los trabajadores de Salinas de Puerto Hermoso. Estos trabajadores de Salinas de Puerto Hermoso, teniendo en cuenta que es la población de Salinas, la única empresa existente en Salinas de Puerto Hermoso, que es Las Salinas, una de las salinas más viejas que existen en el país, y que hoy día el síndico Santos Ramírez, igualmente que el síndico anterior, han maltratado, siguen maltratando de una forma incalificable a esos trabajadores de Salinas de Puerto Hermoso, y a las familias, lo que representan en esa población pequeña, la deuda que tiene ese síndico con los trabajadores, que no le vienen pagando sus salarios en una forma regular. Actualmente deben cuatro millones a esos trabajadores, once quincenas, estamos hablando del nuevo síndico Santos Ramírez, y los acuerdos que hemos hecho con él, ninguno lo ha cumplido, ha violado todos los acuerdos, pagos de la quincena, y estamos hablando de una pequeña población en Salinas de Puerto Hermoso, que depende prácticamente de esos trabajadores, el salario de esos trabajadores, los comercios, prestamistas, toda la población se va a movilizar en esas acciones que queremos que realizar, que vamos enumerando. Pero estamos hablando de cuatro millones de once quincenas, pero le deben catorce millones de pesos de quincenas atrasadas, y un millón ochocientos mil pesos, a unos trabajadores que fueron despedidos de la empresa, que son trabajadores que viven en esa comunidad. Las situaciones de arbitrariedad, de atropello, de violencia contra la dignidad humana de esos trabajadores, es realmente algo inaceptable, unas violaciones que no pueden ser explicas cuando usted le dice que se le debe a un trabajador once quincenas de su salario. Usted sabe lo que significa once quincenas de su salario, más catorce millones de deuda de salarios atrasados del otro síndico que teníamos en Baní. Esa empresa propiedad del ayuntamiento de Baní es una empresa que hace sal del agua del mar, que tiene unas pozas que gracias al viento y al sol hace posible que esa agua del mar se crea en sal, una empresa sólida, pero indudablemente que aquí están los dirigentes del sindicato, Andrés Cruz y Salamón, que es el secretario general, y también el compañero Ramón Santana, y otros compañeros de salida que nos acompañan, que pueden hablar sobre la situación caótica que existe actualmente, porque ¿cuáles son las bases fundamentales de esa empresa? Agua del mar, y usted cambia agua del mar por sal, una empresa que tiene mínimos, digamos, mínimos procesos, si se quiere, de carácter administrativo, de carácter de inversión que tiene que ser en materia prima, la materia prima del agua del mar, señores. Entonces, ante esa situación lamentable para los trabajadores de Salinas, para la comunidad de Salinas, nosotros estamos anunciando con mucha claridad una serie de acciones que vamos a hacer. Lo primero que estamos diciendo es que hemos solicitado la intervención en varias ocasiones del Ministerio de Trabajo. Se han llegado acuerdos que no han, ninguno se cumplió. Hemos hablado con el Ministro de Trabajo, hemos hablado con todas las autoridades, y estamos pidiendo la intervención del Presidente de la República, que intervenga. Hemos hablado con el municipio, la Liga Municipal Dominicana, para que intervenga, para que busque solución al problema de esos trabajadores. ¡Nadie ha hecho caso! Por eso pedimos la intervención del Presidente de la República ante esta situación caótica, deplorable, para los trabajadores de Salinas de Puerto Hermoso. Entonces, ante esta situación vamos a movilizarnos, vamos a hacer la protesta donde sea necesaria, vamos a hacer, vamos a iniciar un proceso de luchas para hacer posible que los trabajadores de Salinas de Puerto Hermoso y sus familias que están afectadas, es una pequeña comunidad, una comunidad que tiene las dunas de Marín, una comunidad que tiene unas playas hermosas, y todavía la sindicatura, Santos Ramírez, el síndico, no ha hecho un programa, un plan, primeramente para la venta de esa sal, que hoy se está viniendo mínimamente, y segundo para utilizar esos recursos naturales que existen en esa parte de la República Dominicana que se llama Salinas de Puerto Hermoso. Así es que nosotros vamos a declarar acciones volgarias, vamos a declarar denuncias ante la Oblegación Internacional del Trabajo, vamos a hacer las acciones necesarias para llamar la atención que el señor Presidente de la República intervenga rápidamente por el bienestar de esos trabajadores y su familia en esa comunidad que se llama Salinas de Puerto Hermoso de Baní. Así que esperamos que ustedes medios de comunicación importantes de este país se hagan eco de estas denuncias y nos puedan ayudar para que con la denuncia que estamos haciendo y lo que ustedes nos pueden ayudar, poder hacer posible que se oiga la voz de esos trabajadores y sus familiares que están afectados hoy grandemente en esa comunidad de Salinas de Puerto Hermoso por unas acciones de los síndicos irresponsables, comenzando por el anterior síndico que le debe 14 millones, y el actual síndico del PRN, Santos Ramírez, que le debe ya 4 millones, 11 quinceas a esos humildes trabajadores que se dedican a extraer la sal de las pozas donde se acumula el agua que viene del mar a esas pozas. Sería interesante que ustedes puedan ver, conocer con sus propios ojos qué es, cómo funciona esa salina que es prácticamente lo que viene a su agua, la materia prima, el agua del mar que llega, agua del mar que llega a unas pozas y con el viento, repito, y el sol se evapora y se forma sólidamente esa sal que está en las aguas del mar. Entonces, cómo es posible que los síndicos se hayan despreocupado de...